Discúlpeme señor, se lo suplico, si llegan a ofenderlo mis consejos Con darle mi opinión nada le quito, al fin usted ya es dueño de sus besos Usted la conquistó, muy a la buena, mi amor está en el fondo del olvido Se ganó por luchar aunque la quiera, yo sé reconocer cuando he perdido Amén